Decía antes de irnos a publicidad que iba a estar con la chica más guapa de Almería y no les miento, no les miento, está conmigo Miss Mundo Almería 2022 Ella se llama Patricia Carpio, muy buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, encantada de estar aquí contigo El gusto y el placer es nuestro el tenerte aquí en el programa Horas antes de que marches para tu próximo destino que será el certamen nacional, ¿no? Sí, dentro de un mes, efectivamente Es del 11 al 18 de junio y nada, pues estoy súper ansiosa porque... Pues real mañana mismo, me decías Mañana me voy a Salamanca, que es que yo estudio ahí Logopedia Ajá, ¿y de allí? Claro, y yo ya ahí me instalo y claro, ya pues las maletas ya se las preparo por Salamanca Una parte de la maleta porque la otra la tengo en Almería y no sé cómo me la llevaré porque llevo muchas cosas, pero sí, voy a estar en Barcelona En Barcelona y bueno, pues estoy deseando de ir, de conocer a mis compañeras y mis compañeros Claro Es que, porque no sé si lo sabes, pero estamos las mises y los místers también Sí, 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 de hecho mañana va a estar aquí Mister Mundo Almería también Ah, mira, sí Para acompañarnos y para conocer un poco cómo va el Certamen Nacional, porque también nos contará Cosica Pues claro, sí Entonces, nada El Certamen es, como ya he dicho, una semana y el 18 de junio se retransmite en directo en una plataforma que aún no puedo decir cuál es porque no lo sé, la desconozco Bueno, lo anunciaremos en su día Claro, pero ya cuando lo sepa, bueno, pues yo te lo digo y lo mando por ahí Oye, ¿y cómo te preparas para este Certamen? Pues mira, mucha calma, pero bueno, como llevo ya varios meses, sobre todo el tema de los tacones es muy importante, aquí está, los tacones es muy importante porque hay pasarelas, desfiles el saber posar, el saber moverte, andar, llevarlo, bueno, es todo súper importante Luego también, y bueno, ya cosas así, también hay una prueba física del deporte que es como un duatlón, pero con sentadillas, o eso he visto de los otros años No me digas Sí, bueno, en los otros años era correr, nadar y sentadillas, ¿vale? Bueno, pero, y para chicos hay otra cosa, que desconozco también Ajá, y están viendo imágenes, fotografías tuyas Ah, mira, sí Algunas de tus fotos de tu book, ¿no? Sí, ese fue mi último reportaje que me hicieron en Salamanca, David Y esa me la hice en mi colegio mayor, ahí me la hizo mi amigo Sergio O sea, que ahí estás de estudiante Ahí estoy estudiante, y eso en Salamanca, de Sergio también, que es un artista, por cierto Ahá Haciendo fotos Sí, eso fue en Cabo de Gata, el año pasado, en verano Un selfie, esto es que me hago yo así Sí, sí, bueno, para las redes sociales, que ahora hay que estar muy al día en las redes sociales No, sí, sí, de luego Claro Y más con temas de estos, pues hay que estar también muy al tanto, sí, sí Y nada, es que yo la foto, desde pequeñita me ha gustado mucho el mod O sea, me ha gustado mucho el tema, perdón, del modelaje Sí, lo tenías claro desde pequeña Sí, bueno, es una cosa que me llegó esto de imprevisto Yo, la verdad es que esto del tema Miss, no lo desconocía, es un mundo que yo desconocía Y que al principio se me vino muy grande, porque dije, madre, claro, porque dije ¿Dónde voy aquí? Y no sé, luego indagué en las redes y tal, y dije, mira, pues qué chulo, ¿no? Y además me gustaría destacar que, pues que normalmente se ve como una cosa muy frívola Esto del mundo de las Miss, la gente lo suele ver como algo muy frío No, pero es que yo animo de verdad desde aquí a que la gente que me esté escuchando Investiga más sobre esto y que cambie un poco la mentalidad y el chip Porque es que no solamente, o por ejemplo en este certamen No solamente es una belleza física como tal Sino que también se valora mucho el interior Por eso tenemos que hacer un proyecto social Donde pues tengamos que defender nuestro proyecto Y tenemos, bueno, pues eso Hay gente que trabaja con ONGs tipo Caritas En mi caso yo le he hecho ¿Cuál has escogido? Bueno, pues lo digo aquí Ah, mira, eso, por cierto, es el vídeo del talento Porque también hay que tener un talento Y bueno, a mí ese me da más o menos bien bailar bachata No me digas Y ese es mi talento Sí Que tal exclusiva Porque no se puede subir Pero bueno Ah Le he dicho al cámara que ponga algunas partes Lo grabé en Cabo de Gata Un sitio precioso el mirador Sí, sí Bueno, retomando lo de Bueno, no pongamos mucho rato A ver si vamos a tener No van a adaptar problemas Lo del proyecto social Esto es, mira Pues mira, en Almería que hay playas, ¿no? Sí Claro Pues hay una planta en concreto Que se llama la Posidonia Sí, correcto Que está en peligro de extinción Y es muy importante porque es la planta que ayuda a oxigenar el agua Y que de ahí es a la Posidonia Y que de ahí, pues, los peces puedan vivir Claro, sin eso no habría peces Y sin peces que comemos nosotros O que hay, nada, ¿no? Pues entonces, pues eso Pues hablo sobre la Posidonia Colaboro con un grupo Que es este chico de aquí Es del jefe del grupo En Adra Súper simpáticos también Y bueno, y bueno, ya se verán más cositas Qué bien, qué bien O sea, está tu trabajo con esta entidad Esta entidad social, ¿no? Sí Con la que estás investigando y trabajando El tema de los fondos marinos Sí Y luego también está Pues esa parte tuya de la bachata, ¿no? Que va a ser un poco La prueba de talento La prueba de talento, ¿no? Sí Hombre, a ver No es una cosa que te obliguen Porque no puedes obligar a una persona a tener un talento Yo tampoco lo considero que tenga un talento como tal Porque no me dedico a eso profesionalmente Pero es cierto que a mí Mi madre y mis tíos Pues bailan en el Puerto Maro De vez en cuando Y entonces pues yo también Me fui con ellos Hace ya mucho tiempo O sea, que podemos decir que es genético Bueno Todo es un poco Es por hobby Pero mira, digo Para no presentar nada Presento esto Y aparte que es una cosa que me gusta Y que me enorgullece Digo, bueno, saber bailar un poquito Oye, ¿y sabes quiénes son el resto de compañeras Que van a estar contigo en el set? También, es decir ¿Las representantes de otras provincias? ¿Os conocéis entre vosotras? ¿O os vais a conocer allí cuando lleguéis todas a Barcelona? Pues mira Tenemos un grupo Que estamos, bueno Las Mises Entonces Yo las tengo nombradas Por su nombre y su provincia Para que cuando llegue Digo, ay, pues mira Esta es Claro O sea, tú eres Patricia Almería Patricia Almería Bien Sí Entonces, claro Yo personalmente No he tenido la oportunidad de conocer a ninguna Porque, claro Yo estoy en Salamanca La mayoría, alguna está mucha en Madrid Por ejemplo Contacté con la de Salamanca Porque si está por ahí Digo, bueno Pues quedamos ¿No? Pero La chica vive en Madrid Entonces, pues No he tenido la oportunidad de conocerla Pero se ve una persona súper maja La verdad Me cayó muy bien Telma se llama Y bueno, también he hablado un poco Con la de Córdoba Con Inma Y he hablado con Con más gente Pero bueno No he tenido la oportunidad de conocerla Vaya Oye, si sonara la flauta Y el jurado del certamen Decidiera que tú eres La chica más guapa de España ¿Qué pasaría contigo? A ver si suena Pues bueno ¿La vida te cambiaría? Hombre Hombre, pues sí Lo digo porque A tus antecesoras Le ha cambiado la vida Claro La que ganó el año pasado El certamen Fue de aquí de Almería Que la conocerás Imagino Entonces, bueno Claro que le ha cambiado la vida Imagino Ya a ver Yo tengo mucho Los pies en la tierra O sea Yo Es verdad que ojalá Yo pueda ganar Pero yo no voy con la mente De voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Yo voy con la mente De voy a intentar dejar a mi provincia Porque yo no es Me voy a dejar a mí En el mejor puesto Por mi persona Digo Yo voy por mi provincia Que es lo que yo represento Y es lo que yo llevo Con mucho orgullo Entonces yo voy a intentar Dejar a mi provincia Sin lugar a dudas En el mejor puesto Que se pueda Y oye Que no se puede Tampoco pasa nada No voy a hacer un drama Entonces Yo voy con mucha naturalidad Voy con los pies en el suelo La cabeza bien alta Y nada Pues a luchar A luchar por lo que quiero Igual que luchan mis compañeras Y mis compañeros Está claro que si ganas La vida te va a cambiar Y sobre todo Se te van a abrir muchas puertas Del mundo de la moda Pues sí, ojalá Del mundo de la pasarela Del mundo de la publicidad Sí, sí, sí El mundo de los medios En definitiva Claro No, sí, a ver ¿Te apetece o no? A mí sí, muchísimo Claro Así que es lo que digo Yo, gracias a Paco Bandosel Que lo conoce Le vamos a mandar un saludo Porque sé que No está aquí porque está de viaje Pero sé que va después A buscar el vídeo en YouTube Sí, sí Para ver si lo hemos nombrado Porque yo conozco a mi Paco Paco, un abrazo y un beso Desde aquí de la tele Ven pronto, hombre Le da un último consejico a Patricia ¿No? ¿Te da muchos consejos? Ah, muchísimos Es que yo sin Paco no podría Bueno, yo sin Paco No podría estar donde estoy Evidentemente Y bueno, yo a Paco Pues todos los vestidos que me compro Como me maquillo Como me peino Como hablo Como me pongo El andar Todo 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 Lo pasa el filtro de Paco Sin Paco No puedo No Me lo estoy maquinando ahora Con una agrimilla salta Cuando has dicho eso De sin Paco no soy nada Qué bonito No soy nada sin Paco Sin mi Paco Qué bonito Claro, hombre Sin mi Paco no soy nada La verdad es que Es una buena tarjeta de presentación Y es de la mano de Paco Y lo sabe Hombre, hombre Claro que sí Es que yo O sea No es opinión personal Es opinión pública Paco es el mejor El mejor en su trabajo Y el mejor En el mundo del modelaje Vamos El mejor de todos Y muy conocido Bueno, pase lo que pase En Barcelona En este certamen Ya tienes nuestro reconocimiento El de toda Almería ¿Qué te gustaría hacer? Pues Porque hablábamos De la pasarela de moda Hablábamos de la publicidad Hablábamos de los medios de comunicación ¿Te ves en alguno de estos sectores o no? Hombre, pues claro A mí me gustaría muchísimo Hombre A ver A mí me gustaría Y ya no es ganar Sino hay Respecto al tema Que hemos dicho antes De la Pues que se te abren muchas puertas Hay Yo sé que De otros certámenes Hay gente Bueno, pues que no ha ganado Pero es verdad Que quedando En una posición buena O incluso Yo lo veo Más bien, Alfredo Como una lanzadera Sí Como una posición lanzadera Porque no hace falta que ganes Sino simplemente Con que la gente te vea Te escuche Y diga Ay, pues mira esta Qué mona, ¿no? Pues puede ser Una posición lanzadera Y oye Que yo cojo esta oportunidad Vamos Como un escaparate Claro Porque Porque yo Me considero Una persona muy privilegiada Por estar Donde estoy En este momento Porque no todo el mundo Se puede permitir esto Y no todo el mundo Tiene estas grandes oportunidades Como la que estoy Teniendo yo Entonces Yo lo agarro Y Y lo voy a luchar Y lo voy a Hacer Bueno, pues con toda mi ilusión Y mis ganas Y Y nada Y a ver dónde quedamos Oye, ¿le temes a algo? No sé si en este certamen El jurado hace la típica pregunta A cada una de las mises Para ir a pillarla O algo ¿Temes algo de esto o no? Sí, lo de la pregunta De las mises Que dices Es cuando estás De las cinco primeras Pues haces El minuto de oro Que se llama Que te hace una pregunta Pues mira Yo temores Claro, pues Como cualquier persona Pues yo tengo también Entonces Sí A ver Quizás A la hora de la pasarela Que es lo típico De que se me clava el tacón O que no sé qué Que no creo Pero que puede pasar todo Y luego Bueno Si tuviese La bendita suerte De quedar de las Cinco primeras No le temo Al hablar En público No le temo A la pregunta Pero es verdad que Pueden ir a pillarte Claro que te pueden ir a pillarte Pero bueno No un temor así Que diga Ay Es que no quiero Quedar de las cinco primeras Porque no quiero hablar Claro Pero bueno Que todas las personas Tienen sus temores Y tal Y seguramente Vas a salir airosa De cualquier pregunta Que te lancen Y demás Porque estamos convencidos De que vas a quedar Entre las cinco primeras Vas a estar en ese primer corte Y por supuesto Que te vas a traer la corona Pero te digo una cosa Si no te la traes No pasa nada Por supuesto que no Prensiones ninguna Y eso Y bueno También me gustaría Decir aquí Que esto también se va a ver Y me gustaría nombrar A Cres del Olmo Que es Como el jefe De todo este Tinglao Como digo yo Y nada Que está haciendo Un trabajo estupendo Nos manda un montón De información Nos dice Que tenemos que llevarnos O sea Es como Y que yo Lo veo Una persona Muy cariñosa Muy cercana Como que hace Que esto sea Más llevadero Porque también También hay mucha presión Con los vestidos Busca de vestidos Busca no sé Que por cierto Hablando de vestidos Yo tengo mis vestidos Mando un saludo A Sergi Regal Que es el diseñador De algunos de mis vestidos Y a Rosa Clara Que también me ha dejado Un vestido Precioso Que bien No digo el color Pero es con mucho Brilli brilli Como me gusta a mi Y se le agradezco Millones Se están portando genial 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 Y nada Pues nada Nosotros nos queda Desharte toda la suerte En el mundo Sobre todo para que disfrutes Del momento Y vivas esa experiencia Que va a ser irrepetible Y segundo Oye Si al final Te traes la corona Pues vuelvo aquí Claro Vuelves aquí Para enseñar la corona Por supuesto Y para celebrarlo ¿De acuerdo? Vale Muchísimas gracias Muchas gracias Patricia Ha sido un placer Gracias a todos